El primer día, sábado 13 de julio, fue dedicado en la tarde a las carreras técnicas, con tres series de un circuito corto de 500 metros usando las rocas naturales del lugar en la ola de la punta. El primer día, sábado 13 de julio, fue dedicado a las rocas naturales del lugar en la ola de la punta. ¡Gracias! ¡Gracias! Chris Conry finalmente se llevaría a las tres series delante de Elvis Muñoz, de Michilemo, quien terminó segundo en cada serie, mientras Leonardo Canales de Iquique terminó tercero en cada serie, terminando así los resultados finales de la división del race técnica, con Chris llevándose la primera victoria del fin de semana. Me gustó el race técnico, me gustó. A repetir, ¿cierto? Sí, el próximo año, a todas las competencias. Espero que mañana en el campeonato de surf, me toque una manga con Chris ahí para el repechaje, la venganza. El plato fuerte se vino en el segundo día de competencia con el standard surf, para 12 hombres y 2 mujeres en condiciones de olas bastante grandes y complicadas. ¡Gracias! 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 Y llegó el momento de la gran final de los hombres, donde se enfrentaron dos grandes supistas. Christopher Conry, el francés residente en la isla de Pascua, y el instructor de surf de Iquique, Miguel Hernández, siendo Christopher Conry quien mostró mejor surf después de 20 minutos de la final, llevándose otra victoria en un nacional de standard surf, tomando así la punta del ranking nacional de standard paddle en olas. Pamela. ¡Gracias! ¡M Betsy! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video